Esto es en el Micón, aquí miren, miren esto. Esta es una empresa en Micón, el 2 de San Juan. Aquí esta muchacha que ustedes van a ver aquí ahora, se metió aquí porque la casa se la llevó el ciclón. Miren en las condiciones que está esta muchacha aquí, miren. Miren esto. Esta muchacha está embarazada, vinieron a sacarla de aquí. Miren esto. Su casa se la llevó el ciclón, no le han dado los materiales, no le han dado ayuda de ningún tipo. Miren la que miren. ¿Quién vino a sacarte de ti de aquí? La gente del gobierno, todo el mundo ha venido aquí, dice que nosotros no podemos estar aquí porque esto es una empresa, pero nosotros no tenemos para dónde ir y aquí no nos vamos a ir hasta que no nos den dónde vivir. ¿Y ahora para dónde vas a ir, para matarnos? Para el hospital no, vamos a ingresar mañana. ¿Y los materiales no te han dado ningún tipo de materiales? Nada. ¿Están viendo esto aquí, señores? Miren. Las condiciones que vive una mujer aquí. Una mujer sola. Miren. 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 Gracias.